El deporte, por supuesto, tampoco es ajeno a lo que está ocurriendo en Cataluña. Ayer Gerard Piqué y sus lágrimas eran protagonistas del día. Y hoy ya está en las rozas Gerard Piqué y el resto de los seleccionados. Porque la selección española se entrena dentro de un par de horas allí. Nacho. Hola Emilio, pues sí, noticia de última hora. Esto parece una película de espías. Hace 20 minutos nos alojan de dentro diciendo que Sergio Ramos probablemente ha entrado por otra puerta. Y hace 90 segundos acaba de entrar Sergio Ramos a toda velocidad en un bolido negro, con los cristales tintados y no ha querido hacer declaraciones. Pero hay mucha expectación, los aficionados se van acercando porque dentro de poco empieza el entrenamiento. Y por ejemplo aquí hay un ciudadano de Collado Villalba, que os leo rápidamente la pancarta que ha escrito. Catalán que no quiera ser español, que se vaya de Cataluña a España, pero por la pela si se apuntan. Ejemplo, Piqué. Así están los ánimos en las afueras de la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y dentro de unos minutos vamos a contar cómo es ese primer encuentro entre Piqué y el resto de compañeros, sobre todo Ramos el capitán, que es el que suele dar la cara, en el campo de fútbol. Gracias.